Hola, sí, buenas tardes. ¿Escuchas por ahí? Sí, te escuchamos. Escuchan y ya me ven también por ahí, creo. Sí, sí, te vemos. Ah, buenísimo. Bueno, nada, primero que todo, hable de las buenas tardes, buenas noches, no sé, según de dónde se estén conectando a todas las personas que han llegado con nosotros hasta el final del evento. No sé ustedes, pero a mí la semana se me ha ido súper rápido y además creo que es una lástima porque se ha ido muy rápido la semana, pero ha sido un muy buen evento. Ya les digo, o sea, armar el evento este anual de LACNO siempre es un gran reto, ¿no? Y de hecho, LACNO 2021 fue el segundo que hemos tenido que hacer, ha sido el segundo que hemos tenido que hacer en estos tiempos de pandemia, aunque a diferencia del año anterior, pudimos realizar un evento híbrido y parece que esa va a ser la vía por la cual iremos regresando un poco a los eventos a la normalidad. Tuvimos, como parte de esta idea híbrida, tuvimos dos groups presenciales, uno en Montevideo, Uruguay, y otro en Pergamino, Argentina. O sea, solo para ilustrarles algo de lo que pasó con esta alternativa, les cuento que en el Hub de Argentina, que además fue un esfuerzo conjunto entre LACNO, LACNIC y ClearNet para armar ese Hub, se inscribieron 150 personas para estar ahí en Pergamino, aunque llegaron solamente a 99, pero son un montón, de 37 empresas. Y como promedio estuvieron participando 83 personas diariamente de este colectivo. O sea, esto es un buen ejemplo de lo que puede pasar en el futuro. Así que vayan tomando nota para las siguientes ediciones. O sea, este mundo virtual, pues, hemos tenido que asumirlo por culpa de la pandemia. Pero bueno, gracias a esto, un grupo de personas quisieron compartir nuevamente sus conocimientos acá en LACNO. Y aún cuando nos hubiera gustado recibir muchas más propuestas, la verdad es que tuvimos suficiente material para hacer un programa de lujo y que creo que ustedes lo han podido disfrutar, tanto, bueno, el miércoles todo el día con las presentaciones, el panel que hubo inicialmente, ayer con el, o sea, ayer con el festival de robas, el primer día con el tutorial de interconexión y seguridad de redes y, bueno, ayer también con el tutorial de comunidades BGP. Y bueno, hoy en las dos primeras horas de la mañana estuvimos conociendo algunas experiencias de lo que sucede en la vida diaria de un operador de redes. Que, bueno, es algo que esperamos repetir en los próximos eventos y solamente lo estamos exhortando a que desde ahora vayan acopiando sus ideas y sus experiencias para compartir en las siguientes ediciones de LACNO. Los principales temas que abordamos este año fueron la infraestructura de internet, la operación de redes, IP versión 6, enrutamiento y seguridad de redes. Los países más representados fueron Estados Unidos, Brasil y Argentina. Entonces, bueno, queremos agradecer a todos los expositores por sus interesantes charlas y en particular quiero resaltar a Anaí Rebata, que fue la única dama que tuvimos en el programa en esta ocasión y que además ella no pierde la oportunidad de ilustrarnos con su conocimiento. De hecho, ha participado como presentadora en cinco de los siete últimos eventos que hemos realizado. Así que ojalá que muchas de las damas que tenemos en la comunidad y que hacen un trabajo excelente porque además conozco a muchas, ojalá que se animen a presentar sus propuestas para el próximo año. Por supuesto que este evento no hubiera sido posible si internet y sus aplicaciones no se hubieran portado bien. Hace unos días nos dieron un buen susto. Ya creo que recuerden de qué estamos hablando, pero bueno, a pesar de esto parece que en general estamos haciendo un buen trabajo y la verdad es que la operación de todo ha funcionado de maravilla. Así que ha sido muy bueno. Pueden imaginarse a lo mejor algunos con mayor precisión que otros la cantidad de correos y mensajes de chats que han estado implicados en la organización de todo este evento. Ya sea con el staff del ACNI a quien agradecemos siempre por su excelencia y profesionalidad como con todas las personas implicadas en armar la ACNI así que bueno aprovecho para dar gracias a los miembros del comité de programa al directorio a Liga nuestra manager a todas las personas que manejan las redes sociales a los grupos de trabajo a los patrocinadores al equipo de traducción que nos hace la vida más fácil y a todas las personas que de una forma u otra han intervenido para que el evento haya sido un éxito. Ah, y no se me pueden olvidar los que han colaborado con los Cajuts eso han sido todo un éxito. En especial queremos agradecer también a todas las personas que forman parte de esta comunidad que son los verdaderos protagonistas del ACNI ya sea presentando trabajos o acompañándonos durante toda la semana. Y bueno, pienso que hemos cargado las filas con mucho conocimiento nuevo y podremos enfrentarnos a nuevos retos en este mundo a partir de que ya volvamos a nuestra vida diaria a partir del lunes seguramente. Esperamos, bueno, que el año próximo muchos más participen con nosotros en nuestro evento LACNI y LACNO y que ojalá tengamos la posibilidad de que lleguen esas cervezas y esos abrazos que nos estamos debiendo desde hace bastante rato. Así que bueno, por parte de LACNO, un hasta pronto y muchas gracias por esta semana increíble. Muchas gracias por tus palabras, Jorge. Realmente ha sido un gusto poder haber colaborado en equipo entre LACNIC y LACNO. Esperamos reencontrarnos para el próximo año si Dios quiere. Bien, ahora... Y ojalá que haya cerveza. Gracias, Jorge. Para cerrar con esta ceremonia damos la palabra a Alejandro Guzmán, presidente del directorio de LACNIC. Adelante, por favor. Un saludo a todos, estimados amigos, colegas, miembros de la comunidad de Internet. Después de una semana de muchísimas actividades, de tutoriales, de presentaciones técnicas, de diferentes conversaciones, pues hemos llegado al final de un excelente evento una vez más. Para mí realmente es un placer saber que más de 800 personas participaron en las diferentes modalidades que tuvimos en esta ocasión. En esta vez que fue nuestro primer evento completamente híbrido. Tuvimos presencia en dos lugares físicos como fue en Uruguay y en Pergamino, además de que mucha gente interactuó con nosotros por medio de Zoom y también viendo el canal de YouTube. Así que fue excelente que tantas personas por diferentes medios pudieron disfrutar del programa que se preparó para esta edición de LACNIC. Quisiera hacer un recuento breve de algunas de las actividades que tuvimos que también fueron muy apoyadas. Tuvimos cuatro tutoriales en IPv6, en interconexión de redes, en creación de ROAS y en comunidades. Tuvo mucha, mucha participación y como Jorge mencionó un poco antes, hubo mucha interacción, lo cual fue bastante bueno porque no solamente fue gente escuchando una presentación sino que fue interactuando lo que implica que la gente estaba conectada con lo que se estaba explicando. También tuvimos más de 12 presentaciones técnicas en LACNIC. También nuevamente con gran cantidad de consultas, de preguntas en la parte de Q&A. Así que también muy enganchada la gente con esto. Los paneles, los paneles fueron de un muy, muy buen nivel. Tuvimos panel de gobernanza de internet, cosas que no pueden faltar en una red que moderó Carlos Martínez y también la vida diaria de un operador de red. Un panel muy esperado que moderó Thomas Lynch. Estuvo excelente la participación en el panel y también la moderación. Como un highlight del evento, como un punto importantísimo del evento, tuvimos la participación de uno de los padres de internet, Binsurf. Lo tuvimos para que nos hablara acerca de los factores técnicos que estuvieron involucrados en la creación de internet y fue muy interesante escuchar su perspectiva. Y luego tuvimos la oportunidad de que personas que participaron de esta charla estuvieran comentando lo que ellos piensan que se tuvo en cuenta y tuvimos más de 230 personas que nos dieron su feedback acerca de qué factores creen que se tuvieron en cuenta en la creación y qué hacen falta para un internet estable. Y algunas de las cosas que mencionaron ellos o las palabras más citadas, por decirlo así, fueron escalabilidad, flexibilidad, innovación, colaboración. Claramente cosas con las que trabajamos día a día. Bueno, también tuvimos un importante anuncio y fue que se anunció la segunda edición del programa de mentoreo de LACNIC para mujeres técnicas y esto es una parte del compromiso que LACNIC como organización tiene en promover la mayor participación de mujeres en este tipo de temas, tanto de gobernanza como en temas técnicos y ayudarlas justamente a desarrollar sus habilidades para una participación aún más activa en la comunidad. y de paso sea la primera edición fue un éxito, agradecemos a las que participaron, también a todas las que estuvieron participando para participar en esa segunda edición y que va a comenzar ahora, es excelente y nuevamente es un compromiso que como organización que desde el directorio también tenemos de la importancia de aumentar la participación femenina y queremos también aprovechar para agradecer a todas aquellas mujeres que en este evento participaron de una manera u otra. Felicitaciones y muchas gracias por su apoyo. Otro evento importante, otra parte siempre fundamental de nuestras reuniones es el foro público de políticas y esta vez nuevamente tuvimos varias políticas de discusión, tuvimos una gran interacción y si ustedes han podido notar se ha hecho un gran esfuerzo desde el staff y los moderadores para que haya una posibilidad de participación. Estábamos acostumbrados a lo presencial, a pararse en el micrófono cuando nos movimos a este esquema fuimos haciendo mejoras, mejoras y creo que esta vez llegamos a un punto en el que los diferentes personas participando tanto en lo presencial como en lo híbrido como en la parte virtual tuvieron una oportunidad de participación en el foro y eso es excelente, entonces gracias a todos los que estuvieron haciendo posible que el foro de políticas también fuera un éxito en esta ocasión, a los que presentaron propuestas, a los que participaron en la discusión con preguntas y comentarios, síganlo haciendo porque el foro público de políticas es quizás una de las cosas más importantes porque realmente las decisiones en cuanto a qué se hace con las direcciones, cómo se administran, cómo se asignan, no se definen en un estamento como el directorio del AGRI, nosotros solamente revisamos el proceso y la ratificación, realmente donde se hace las políticas de cómo se manejan esos recursos es en el foro, así que los animamos a participar más activamente en él. Bueno, también en el marco de este evento tuvimos el Black Feeding Forum, también excelente, tuvimos el lunes una buena participación con charlas muy importantes, también con unos paneles bien interesantes y además tuvimos la reunión del First. Entonces, ahora me gustaría tomarme un momento para agradecer específicamente a todos los que hicieron posible este evento. Entonces, los instructores de los tutoriales, gracias por dar su tiempo para compartir su conocimiento. a los autores de políticas, gracias por creer en el proceso y seguir haciendo y proponiendo cosas que ayuden a crear las políticas de la comunidad. A los moderadores, es un trabajo difícil que requiere mucho tiempo, muchas gracias por el trabajo que hacen moderando el foro público de políticas. Igualmente, también queremos agradecer a los que proponen charlas, a los que dieron algunas charlas, a los que participaron en los paneles. Sin ustedes, no hubiera habido contenido y el contenido que tuvo este evento fue excelente. Y, tras bambalinas, hay mucha gente haciendo que este evento sea posible. Y, servicios y logística, por ejemplo, también tenemos los intérpretes, los transcriptores, los técnicos, los que manejan la parte de visual y de streaming. Así que, a todos ellos, también muchas gracias. Entonces, a todos los voluntarios, a los integrantes del ACNOC, a los integrantes del directorio del ACNOC y el comité de programa, a los sponsors que nos apoyan con estos eventos y también un agradecimiento especial a todo el staff del ACNOC que cuando estamos preparando la reunión hacen tanto esfuerzo porque todo salga bien. Así que, muchas gracias a todos nuevamente. Y viene el momento de invitarlos a participar del ACNOC 37. Muchos quieren saber cómo va a ser el ACNOC 37, dónde se va a realizar. Pues bueno, las fechas, 2 al 6 de mayo de 2022. Así que, la próxima reunión ACNOC 37 será del 2 al 6 de mayo de 2022. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya Jorge les dio una pista y es que, básicamente, el modelo híbrido probablemente llegó para quedarse. Así que, lo más probable es que por la situación de sanidad a nivel mundial, pues posiblemente sea un evento híbrido. Pero, apuntamos a que la sede principal sea en Cali, Colombia. Así que, independiente de cómo se realice, los invitamos desde ya a su activa participación y nos encantará poder ver a todos, ojalá presencialmente, en el ACNOC 37. Así que, gracias a todos nuevamente y nos vemos en la próxima edición de la reunión del ACNOC.